Digan conmigo, es cuando Dios quiera. Diga a la persona que está a su lado, me verás por un largo tiempo, porque no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Me verás bendecido, me verás prosperado, me verás lleno de vida, porque mi vida está en las manos de Dios. ¡Aleluya! Yo viviré una vida de prosperidad, porque mi vida está escondida en Dios. Escuchen bien esto, y esto es muy importante, porque hoy Dios te dice que no es tú que determinas tu tiempo, no eres tú el que desea las cosas, es Dios el que las determina, y es cuando Él lo quiere hacer. Diga conmigo, es cuando Dios lo quiere hacer. Una vez más, es cuando Dios lo quiere hacer. Una vez más, es cuando Dios lo quiere hacer. Una vez más, es cuando Dios lo quiere hacer. No es en mi tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. ¡Aleluya! Y te quiero decir esta verdad espiritual en el nombre del Señor. Y hoy es cuando nosotros necesitamos esta verdad espiritual muy grande. La palabra alzar, te voy a decir esto, la palabra alzar. La palabra alzar, que está aquí en la Biblia, que quiso Dios alzar el día. Esa palabra alzar en hebreo, tiene varios significados en su origen. Y es, alzar representa tensar un arco. Alzar también representa pisar para doblar, para luego disparar. Alzar también representa lanzarte. Lanzar también, y quiso alzar, alzar representa también marchar y lanzar. Lo que te quiero decir en esta hermosa mañana, es que en esta enseñanza profética, lo que Dios nos quiere enseñar y lo que Dios te quiere enseñar a ti, esa es una verdad extraordinaria en la vida. Llega el tiempo donde Dios te quiere alzar. Este es un tiempo donde Dios te quiere levantar. Este es un tiempo donde Dios te quiere levantar para cosas grandes. Este es un tiempo donde Dios te quiere levantar, te quiere tensar como un arco para lanzarte en el nombre del Señor. Díganme conmigo, este es el tiempo donde Dios me quiere levantar. Dice la Biblia, y quiso Dios alzar a Elías. Y es una palabra que te quiero compartir hoy, que es Dios quiere alzarte a ti. Dios quiere lanzarte, Dios quiere que tú marches, Dios quiere que tú seas levantado y alzado en el nombre del Señor. Este es el momento extraordinario de Dios en nuestras vidas. Dios quiere levantarte. Y no es en el tiempo tuyo, sino en el tiempo de Dios. Díganme conmigo, este es el tiempo donde Dios me va a levantar. Levante su madre, diganme conmigo, este es el tiempo donde Dios me va a levantar. Como las saetas para ser lanzadas en el nombre del Señor. Para hacer una marcha profunda donde Dios te va a llevar a cosas grandes y extraordinarias. Díganme conmigo, este es el tiempo de Dios para mi vida. Díganme conmigo, este es el tiempo de Dios para mi vida. Dios te quiere levantar, Dios te quiere levantar a cosas grandes en el nombre del Señor. ¿Cuándo lo creen? ¿Cuándo creen esta palabra? Por lo tanto yo declaro sobre ti. Prepárate en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para salir a marchar hacia las posiciones extraordinarias de Dios en tu vida. Vamos, levante su mano profeta y que digan conmigo. Me preparo para marchar a una posición de gloria. A una posición de honra. A una tierra que fluye leche y miel. El tiempo de mi conquista ha llegado. Cuando lo creen en el nombre del Señor es el tiempo de Dios para desnumar y desnumar posición de lo que es suyo. De lo que te pertenece en el nombre del Señor Jesucristo. Y yo declaro esta palabra sobre ti. Que Dios, como hoy Dios te envía y alza, te levanta de lo ordinario a lo extraordinario. De lo superficial a las profundidades de Dios. De lo natural a lo sobrenatural. Por lo tanto hoy se levanta una generación poderosa en el nombre del Señor Jesucristo. Dígan conmigo, no fue en mi tiempo. No fue cuando yo quise. Es en el tiempo de Dios. Dígan conmigo, no fue cuando yo quise. No fue cuando yo lo quise. No fue en el tiempo que yo quería. Sino en el tiempo de Dios. Dígan conmigo, medio octubre. Es el tiempo de Dios levantarme a cosas grandes. Dígan conmigo, este es el medio donde va Dios. A levantarme, a tomar posesión de cosas extraordinarias y poderosas. A robar pueblos. A robar naciones. A robar caseros. A robar barrios. A robar casas. Es el tiempo de tomar las cosas que Dios quiere para ti. Dígan conmigo, me esforcé mucho para lograrlo. Pero no fue en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Dígan conmigo, medio octubre. Es el mes donde Dios. Se manifestará grandemente en mi vida. Según la enseñanza. Dígan conmigo, toda determinación. Toda determinación. Tiene su prueba. Tiene su prueba. Tiene su prueba. Una vez más. Toda determinación. Toda determinación. Tiene su prueba. Cuando tú te determinas algo, siempre va a haber una prueba para ver qué tal está tu determinación. Determinó, determinó Eliseo. Serle fiel a Elías durante muchos años. Elías, el hombre de Dios. Y Eliseo, su servidor, le sirvió, dicen los expertos, por alrededor de casi diez años. Y allí estuvo Elías con Eliseo. O Eliseo con Elías. Y él se determinó a servirle. Él se determinó a estar con él. Él se determinó a estar todos los años de vida para cuidar al hombre de Dios. Para estar al lado del hombre de Dios. Para cuidar al hombre de Dios. Para mantener al hombre de Dios. Para cuidar sus espaldas. Para mantener al hombre de Dios allí. Y dice la Biblia que determinó. Pero Elías quería estar seguro de quién iba a tomar su lugar. Elías quería estar seguro de quién era el hombre que le estaba sirviendo. Y lo puso en prueba por tres ocasiones. Le puso en prueba en tres partes importantes. En la primera prueba le dijo, quiero que te quedes aquí porque Dios me ha dicho que vaya para allá. ¿Y qué dijo Eliseo? Vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. La segunda vez, por favor, quédate aquí porque Dios me dice que vaya para allá. Vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. Por tercera vez le dice el hombre de Dios, quédate porque tengo que ir para allá. Vive Jehová, vive tu alma que no te dejaré. Escuchen bien esto, determinación. Cuando tú te determinas, siempre va a existir la prueba para esa determinación. Para ver qué tal es tu determinación. En el capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 2, estaba allí esa parte importante, esencial, donde se manifestaba esta parte importante. Y dice él, vive Jehová y ve tu alma que no te dejaré. Eliseo había determinado servir al varón de Dios. Había determinado estar con su padre hasta el final. Yo no te voy a servir solamente por un año o por dos años, sino hasta el final te voy a estar contigo. Voy a estar en tu pequeñez, pero también voy a estar en tu grandeza. Voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Voy a estar contigo en los momentos de gloria, pero también en los momentos de tristeza. Voy a estar en tus momentos de éxito, pero también en tus momentos de fracaso. Para ayudarte y para sostenerte. Voy a probar mi lealtad, dijo Eliseo, tal vez se preguntó. Elías dijo, voy a probar la determinación de este hombre. Y lo probó por tres oportunidades. Pero en esas tres pruebas, déjame decirle que Elías, Eliseo estaba bien determinado. Yo te serviré a ti.